A toda Guatemala vamos ya, porque ahora sí vamos a cambiar Con prosperidad ciudadana, cambio viene desde la boca Con el lápiz en la mano, y amor en el corazón La prosperidad ciudadana, a toda Guatemala ya llegó Con prosperidad ciudadana, a toda Guatemala ya llegó Con prosperidad ciudadana, a toda Guatemala ya llegó Con prosperidad ciudadana, a toda Guatemala ya llegó ¡Gracias! Vota por Carlos Pineda Vota por prosperidad ciudadana